Un rubro ganador del acuerdo comercial que se tiene con Estados Unidos y Canadá, sin duda alguna, es el sector agropecuario. El sector moderno del sector agropecuario ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Y bueno, pues hay grandes expectativas para que lo pueda seguir haciendo y que pueda generar esto riqueza. Falta que se ratifique el Tratado de Libre Comercio y bueno, pues este sector seguramente podrá seguir creciendo tanto en Estados Unidos y Canadá como en otros mercados. Hay una gran cantidad de productos exportables desde México hacia varias partes del mundo, no solo Estados Unidos y Canadá, pero concentrándonos en lo que es el Telecán y el próximo T-MEC, justamente la oferta exportable del sector agroalimentario es poderosa, porque exportamos por supuesto no solo arándanos, jitomate, aguacate, cerveza. ¿Y qué viene después cuando se ratifique el T-MEC? Acompáñenos para comprender eso con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¡Comenzamos! En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco, en el mundo de las finanzas nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota, portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía cuando está en juego debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Muy buenas noches, bienvenidos a Hashtag tu economía en juego, una edición más de este programa. Nos acompaña en esta ocasión Bosco de la Vega, él es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Vamos a hablar de los retos y oportunidades de este sector en el marco de Tratado Libre Comercio y el T-MEC. ¿Cómo estás querido Bosco? Bienvenido. Muy buenas noches Carlos, con gusto saludarte y muy gracias por la invitación para el sector agroalimentario. Gracias por estar con nosotros. También, como siempre, Alberto Aguilar está con nosotros. Muchas gracias Carlos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bosco, bueno, pues estamos en este proceso en donde México eventualmente aspira a que los tres países, Canadá, Estados Unidos, nuestro país ya lo hizo, pues ratifiquen y eventualmente entre en vigor el T-MEC. Y preguntarte, ¿cuáles son las oportunidades más importantes para tu sector, una vez que esta nueva edición del Acuerdo Comercial entre en vigor? Pues las oportunidades son, la primera, certeza. Certeza para inversiones, certeza para el crecimiento. La segunda, pues mejoramos las medidas sanitarias y sanitarias. Como saben, logramos eliminar el tema de estacionalidad que querían, el tema de solución de controversias. Entonces, en resumen, es certeza para el crecimiento. Somos el bloque más exitoso. El sector agroalimentario en las negociaciones jugó un papel clave. El voto duro del presidente Donald está en el sector agroalimentario. Y desde la primera ronda de negociaciones hicimos un esquema de sociedad privada. Nos pronunciamos con nuestros gobiernos. Habíamos crecido cuatro veces desde el NAFTA 1, que me había atracuado participar. Y pues, ¿qué te puedo decir? Generar empleos, generar oportunidades para los jóvenes. Y sobre todo, construir un mejor país de oportunidades. Bosco, sin duda, pues el sector moderno de la agricultura mexicana es uno de los sectores exitosos, ¿verdad?, de la apertura comercial que tuvo México y de estos acuerdos, el acuerdo comercial que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿valdría la pena que éramos antes del acuerdo comercial en materia agropecuaria? ¿Y qué somos hoy? ¿Qué tanto ha ayudado estos 20 años que se tienen del acuerdo comercial para el sector agropecuario? Porque esto no salió de la generación espontánea. Hoy hablamos de los éxitos, pero supongo que ha de haber sido una serie de factores y esfuerzos, mucho trabajo para llegar a lograr resultados tan importantes como los que se tienen hoy. Pero, ¿cómo estábamos? Estábamos entendiendo que era el GATT, entendíamos que era la opción de la OMC, pero a nosotros hubo un senador, un senador Mario Niebla de Sinaloa, que nos dijo, señores, o se organizan, yo representaba a los productores de papel del país, o la van a perder. Creíamos que íbamos al precipicio, la verdad. Enfrentarnos a la primera potencia mundial agroalimentaria no era un tema fácil. Nos reunimos, se formó, pues, por suerte, una sociedad entre el sector privado mexicano y el gobierno mexicano. La presidía Juan Gallardo, que era COESE, Coordinadora de Organismos Empresariales para el Comercio Exterior. Y la verdad que fue muy afortunado, porque los tres países buscábamos un mismo rumbo, en un ámbito de respeto, en un ámbito de construcción. Y a los 25 años de ese proceso, exportábamos al mundo en aquel tiempo 4 mil millones de dólares. El sector agroalimentario está exportando 36 mil. Somos superhabitarios desde 2015. El año pasado cerramos con 7 mil millones de dólares de superávit. Los sueldos mejores pagados son los ligados a la exportación. Entonces, muy buenos resultados. Y en este T-MEC, ahí es donde los tres sectores privados de los tres países logramos construir acuerdos que ayudan mucho en la negociación. De 4 a 36 mil, entonces, ¿no? Así es. Fíjate. ¿Y a cuánto se podría llegar? Pensando en el T-MEC, a 5, a 10 años, ¿qué estimaciones tienen? ¿De a dónde se podría llegar? Tasas de crecimiento de promedio del 13%. Ahora, ¿qué ha pasado también? Hemos crecido mucho el campo mexicano con accionistas mexicanos. Pero también muchas empresas norteamericanas se han venido a México por dos razones principalmente. Por el talento, la ubicación geográfica de México. Pero la otra es por las restricciones que tienen ellos también en su país de origen por el tema de agua y el tema de mano de obra. Entonces, ese 13% se puede volver un 16% anual, que son muy buenas noticias para el país y que es un sector vital. Son los alimentos que tres veces al día deben estar en la mesa de todo el mundo. ¿En todo el país o está, digamos, concentrado esto en el centro occidente, ¿dónde ves...? Está concentrado principalmente en el centro norte. Básicamente, la potencia número uno en valor es el estado de Jalisco, luego Michoacán, luego Sinaloa, Sonora, Chihuahua. Hay una inversión muy fuerte hacia el sur, hacia los pequeños y todo, pero principalmente las inversiones. Estamos hablando de precios de garantía, crédito a la palabra, el Programa Nacional de Fertilizantes y el Programa para el Bienestar. Estamos hablando que ocupa la tercera parte del presupuesto, que es de 65 mil millones de pesos. Y eso va a ayudar mucho a los pequeños, pero nos va a complicar a los medianos y a los grandes agricultores. Y ahí es donde queremos, y estamos trabajando con el Secretario de Agricultura, con Víctor Villalobos, con Alfonso Romo también, con la visión 2030 que presentamos desde la campaña de la presidencia. Queremos cerrar la brecha entre pequeños, medianos y grandes, pero si se desatiende a los medianos y grandes, vamos a estar cada vez en un déficit mayor de alimentos. En los últimos cinco años crecieron las importaciones de granos, principalmente casi un 60%. Entonces, firmamos el 8 de febrero de este año en Huatavo, Michoacán, el Plan de Autosuficiencia Alimentaria. Y ahí el llamado a nuestro gobierno a invertir, lógico, en los más necesitados, pero también en toda la cadena productiva para hacer un país más fuerte. Somos la décima potencia exportadora y la onceava potencia productora de alimentos a nivel mundial. Bueno, Bosco, pues qué bien que mencionas el tema de las importaciones que han crecido. El actual gobierno, el actual gobierno del presidente López Obrador, bueno, pues trae la mira de lograr una mayor autosuficiencia alimentaria. El propio Víctor Villalobos lo ha mencionado y lo reitera una y otra vez en sus discursos. Pero, ¿qué hacer para lograr esta autosuficiencia? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los pasos que se están siguiendo, Bosco? Los pasos que se están siguiendo, primeramente al sur, sur, sureste, el apoyo, digamos, la tercera parte del presupuesto ya va a los pequeños agricultores, mas sin embargo se está descuidando al mediano y al grande. Se está descuidando también el tema de sanidad e inocuidad, que es un tema que es un patrimonio nacional. Le bajaron el 14% del presupuesto. Hace ocho años teníamos 95 mil millones de pesos de presupuesto, este año tuvimos 65 mil millones. Entonces, un llamado a nuestro gobierno a invertir en todos los sectores, porque si no lo hacemos así, no vamos a generar esa autosuficiencia. Ni siquiera lo que la FAO nos recomienda, que es por lo menos producir el 75% de lo que consumimos. Ahorita estamos produciendo el 59% de lo que consumimos. Entonces, no la tenemos fácil, estamos haciendo el lobbying, estamos trabajando con ellos muy de cerca. El secretario Villalobos, él dijo qué persona iba a atender cada tema de la visión 2030. Lo estamos trabajando paralelamente con la oficina de Alfonso Romo, con un gran privilegio también, que hacía 24 años que no teníamos un secretario de agricultura, que fuera agrónomo y que tuviera el reconocimiento internacional a través del ICA, que estuvo también, y que también Alfonso Romo, que es alguien con mucha experiencia y es un productor agroalimentario muy exitoso. Entonces, traemos una mancuerna. Muy bien, ¿qué falta? Pues que nuestro presidente tiene más recursos, empuja y que le entienda más este tema. Oye, regresando al tema comercial de exportación, hay, yo entiendo, como dos capas y quisiera un poco que nos explicaras o las varias capas que hay de esta oferta exportable, porque sabemos que en berries, en jitomate, en aguacate, en cerveza, en tequila, hay como una primera capa ya de producto muy exitoso que está siendo exportado de manera regular. Pero seguramente México tiene otras capas en donde hay una oportunidad y quizá falta algún empujón, como tú bien dices, del gobierno, a lo mejor de Bancomext, a lo mejor alguna integración hacia Norteamérica. O sea, ¿en dónde verías la oportunidad para la siguiente ola? La siguiente ola está la vainilla, que puede crecer importantemente, el tema de los chiles bell pepper, el tema de todo lo que es calabaza. Hay otros chiles bell pepper, los minis, que son también que hay otra gran oportunidad. El tema de uva. El tema de uva, tanto para exportación como para el mercado nacional. Los vindos en este país, solamente México produce el 20% de lo que consume, pero no vendemos más porque no hay más producción. Entonces, los apoyos que había para investigación, para la agricultura protegida, para sistemas de riego de fertilización, se eliminaron. Y hay un llamado a nuestro gobierno también a fortalecer este tema. La riqueza para distribuirla, primero hay que generarla, y el campo mediano y el campo grande se están descuidando. Totalmente de acuerdo en atacar a la pobreza, que es una deuda histórica que tenemos con este país, una hipoteca social, pero sí un llamado a no descuidar la agricultura grande, pero también el tema de sanidad y no cuidado en nuestro país. Ahora, Bosco, el tema comercial siempre lo enfocamos hacia los Estados Unidos, que es lógico porque al final de cuentas es el país al que tenemos más comercio, pero también se han hecho esfuerzos para diversificar y sobre todo en la parte del campo, pues creo que habría oportunidades hacia el sur del continente. ¿Qué se está haciendo? Europa, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo ahí y cómo ves el panorama? Pues estamos esperando la ratificación del Telecube. El Telecube estaríamos esperándolo para octubre. Viene el AC6 y el AC53 con Brasil y Argentina. Viene Ecuador también. Está la Alianza del Pacífico. Estamos trabajando simultáneamente con esa agenda. Nuestras exportaciones a Estados Unidos dependen del 78.5. A mí en lo personal me gustaría que en los próximos 15 años tuviéramos máximo un 50%. Exacto. Estados Unidos en su estrategia comercial suma ese 78.5 con los primeros 18 países. Entonces, un llamado también a nuestros productores y a nuestro gobierno a diversificarnos, porque fue una fortaleza en el pasado, pero ahora que tenemos un presidente que también es candidato, pues hemos visto el peso que hemos tenido y fue realmente muy lamentable situación que esperamos que se componga en la brevedad. Ahora, ¿laboralmente qué va a pasar cuando se ratifique eventualmente el TEMEC? ¿Cuando entre en vigor hubo reservas en ese proceso para la parte particularmente del campo, el sector agroalimentario? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué va a pasar con el tema laboral? El tema laboral lo estamos viendo como un gran problema. ¿Por qué razón? Porque ya hemos sentido las presiones, ya vimos qué pasó en la franja fronteriza, ya vemos al senador Gómez Urrutia trabajando ya con el campo. Va a haber un tema de cambios de propiedad, digamos, de los sindicatos. Perdimos el tema de la libre asociación sindical. Ese era un tema que peleamos el sector privado y que no aceptaron. Y que ahora va a haber una pugna muy importante por los contratos colectivos. Y las empresas agroalimentarias vamos a tener al rato un departamento especial porque vamos a tener 5, 7 o 15 sindicatos. Entonces, vemos serios problemas. Estamos de cerca trabajando. Nuestra próxima invitada al comité directivo es la Secretaria del Trabajo, queremos sumar, queremos construir con este país, apostarle al crecimiento, pero necesitamos las condiciones de certeza y sobre todo de estabilidad laboral para poder generar ese crecimiento. ¿En cuanto a sueldos, salarios? Sueldos, salarios, los mejores pagados son los ligados al sector exportador. Sí tenemos problemas que no están muy bien pagados en el sur del país principalmente. Pero lo que te quiero decir es que traemos serios problemas con los trabajadores migrantes del campo. Traemos problemas porque muchos de ellos no tienen ni identidad siquiera, son indígenas, que sea de Oaxaca, Sierra de la Sierra Tarahumara, están trabajando con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar con nuestros gobiernos de nuestros estados para que les den un acta de nacimiento o una identificación, un IFE. y ahí el problema de arreglar ese tema, ayudar a nuestros trabajadores, pero que nuestra autoridad entienda que tenemos que trabajar en equipo, hacerlo gradual y que no sea un tema de revanchas o de querer quitarle el control a uno u otro sindicato y ahí salgamos perjudicados trabajadores y empleadores. Pues, Bosco, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que hay retos, hay oportunidades, pero bueno, están trabajando ustedes. Gracias por haberlo. Queremos construir con nuestro país y les agradezco mucho la diferencia y gracias por el apoyo al sector agroalimentario. Gracias, Bosco. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Hashtag Teconomía en Cuegos. Nos vemos en la próxima. Vamos.